Una mirada misteriosa, emoción, intriga, dolor de barriga. ¿Por qué? Porque vuelven los unboxings. Me ha llegado este paquetito y vamos a ver qué contiene y por supuesto la campaña de crowdfunding a la que hace referencia con sus tres claves de éxito. ¿Os apetece que descubramos el misterio juntos? Pues venga, ¡vamos a por ello! Y aquí vemos la campaña. La primera clave que destaco es que han cumplido con lo prometido. Yo me quedé con la recompensa de 17 euros que incluía el cómic y también un dibujito personalizado. Y como podéis ver, el dibujito está aquí. Además, muy interesante, es el cómic 6 de 1500. Segunda clave, también destaco el buen planteamiento estratégico porque como veis la campaña tuvo un objetivo de 4.500 euros y llegó muy rápidamente al 100%. Y la tercera clave es el seguimiento de la post campaña porque el creador ha hecho un seguimiento exhaustivo de todos los envíos y ha tranquilizado a todos los mecenas en las actualizaciones. ¿Qué os ha parecido el unboxing, la campaña y sus tres claves de éxito? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios. ¡Feliz jueves!